La compañía de artes escénicas PPS Dance, con sede en Toronto, Canadá, anunció la presentación en el marco del Festival Internacional Cervantino de su espectáculo Cuentos para Niños Traviesos, una recopilación de ocho historias breves escritas por Jacques Prévert en 1957. Pierre-Paul Savoy, director general de la compañía, y Marie-Josée Chartier, coreógrafa y directora de la obra, informaron que a pesar de haber sido escritos hace poco más de medio siglo, los ocho cuentos que integran la obra mantienen una vigencia absoluta. Nuestra presentación es una recopilación de unos cuentos acerca de un libro, ocho en total. Jacques Prévert, quien es el autor del libro, es un gran, gran autor, el cual siempre es un gran, siempre ha defendido muchísimo a los niños y también a la naturaleza. Asimismo, dejaron ver la importancia que para ellos tiene presentar a los niños de México estos cuentos en su idioma materno. Y creemos muy importante que es necesario, imprescindible, el presentar esta obra a los niños en su lengua materna para que ellos realmente puedan llegar a entender el mensaje de la misma. Cuentos para niños traviesos es una puesta en escena donde convergen armoniosamente poesía, teatro y danza. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de José Luis Leone, Notimex.